Ok, oigan, siguiendo con Chantal Andere, la actriz no dudó en salir en defensa de su amiga Angélica Rivera. Luego de que quede el castillo, criticó el papel que fungió la actriz cuando fue primera dama de este país. Chantal Andere confesó si le gustaría ver de nueva cuenta a su amiga Angélica Rivera dentro de algún proyecto en la actuación, pues se ha rumorado que la actriz está en pláticas para regresar a la pantalla chica. Claro que me gustaría verla en pantalla porque es una extraordinaria actriz. Si ella quiere regresar pronto, a mí me daría mucha alegría. Y si un productor o dos o tres o diez están interesados en buscarla, pues me parece fantástico. Por otro lado, salió en defensa de Rivera tras ser criticada por Kate del Castillo por su labor como primera dama, pues afirmó que no hizo nada por México. Por todo el mundo he sabido que amistad con Angélica viene y radica de hace muchísimos años atrás. Y yo lo único que te podría decir es que es una gran amiga y una gran persona. Yo siempre he pensado que si no tienes algo bueno que decir de alguien, no lo dices. ¿No? Porque también, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al de al lado? O al de enfrente o al de atrás. ¿Tú sabes su vida? ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Estás en sus zapatos? ¿Vives con esa persona? Y puntualizó que ella prefiere llevar una vida tranquila. Se habrá referido al episodio que vivió Kate, mismo que la mantuvo fuera de nuestro país. Yo siempre he sido una persona de paz. Por eso me llevo bien con todo el mundo. Por eso tengo tantos buenos amigos. Y por eso yo nunca me he metido en problemas. Pues tiene razón, ¿no? O sea, ¿por qué? Al estilo Mona Noguera. O sea, peace and love. Está bien. Bueno, pero es que no dejas ser ciudadana. Y Angélica Rivera ocupó un puesto, pues un cargo público en el que pues está expuesta, estuvo expuesta a ser criticada. Y mucha gente piensa como que del Castillo, sorry, pero es la verdad. A ver, pero si tu marido, que es el que tiene que llevar a los vecinos del país, nos fue como nos fue con él, pues ¿qué puede hacer ella? Sí, también la tenía muy complicada. O sea, si es Angélica Rivera, enorme, linda, linda, no es bruja, no va a cambiar las cosas.